Los amantes al automovilismo y la velocidad pudieron disfrutar de un gran rally en la ciudad de Oaxaca. Desde el viernes por la noche, todas las tripulaciones se alistaron para el arranque ceremonial frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán. Ya para el sábado, a muy temprana hora, comenzaban a reunirse cada uno de los autos participantes para el 12º Rally Sierra Juárez 2015, el cual contaba como la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rallys de Velocidad. 23 tripulaciones se prepararon una a una para comenzar el recorrido sobre la carretera federal 190, la ruta Whitson-Nochisland, en 129.260 kilómetros en 8 tramos cronometrados, con poco más de 291 kilómetros de enlace para un total de 421.610 kilómetros. Poco después de las 9 de la mañana, comenzaba la primera tripulación a hacer su recorrido sobre el asfalto. A toda velocidad, pasaba el oaxaqueño Emilio Velázquez, quien junto con Javier Marín, tripulaban el auto Evo de la escudería MRCI. Un minuto después, a toda velocidad, Pancho Name y Armando Zapata buscaban apoderarse del primer puesto. Christian Skerli y Christian Coronel fueron los terceros en arrancar y para completar el primer grupo, Benito Guerra y Eduardo Solís. Donde por cierto, entre pilotos y copilotos, habían tres oaxaqueños. Minuto a minuto, siguieron pasando las tripulaciones de los distintos grupos para terminar con cinco autos invitados. Sin lugar a dudas, los aficionados a la velocidad disfrutaban a cada instante el paso de los bólidos. Cualquier lugar a un lado de la carretera era idóneo para sentir el rugir de los motores. Pinchaduras, curvas peligrosas y mucha adrenalina, los ingredientes de este décimo segundo rally Sierra Juárez. Los ganadores después de horas de competencia fueron en el grupo uno, Emilio Velásquez y Javier Marín. El segundo lugar lo ocupó Benito Guerra Silla y Eduardo Solís, mientras que en la tercera posición arribó Christian Skerli y Christian Coronel. En el grupo dos, el triunfo correspondió para Christian Gómez y Liz Tejada. El segundo lugar, para Miguel Campero y Gonzalo Garcés, dejando en la tercera posición a Diego Cándano y Erwin Coronel. Del grupo tres, los ganadores fueron Oscar González y Alberto González. Los ganadores de la categoría Open fue para la dupla integrada por Mario Fernández y José Terreiros. Segunda posición para Arturo Mora y Adrián Carmona. En la categoría Panamericano, el triunfo fue para los Asensio. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.